Nosotros te amamos, solo a ti Señor, solo a ti Señor, yo te amo, solo a ti adoro a Jesús Señor, solo a ti Señor, te doy mi corazón, solo a ti Señor, yo te amo, solo a ti Señor, yo te amo, solo a ti, solo a ti, solo a ti Señor, te doy mi corazón, solo a ti Señor, yo te amo, solo a ti Señor, solo a ti, solo a ti Señor, yo te amo, solo a ti Señor, te doy mi corazón, Señor, Señor, hay muchos que aman y que adoran a otros, hay muchos que tienen más de un Dios, hay muchos que veneran a otros Dios, pero nosotros sabemos que tú fuiste el que hiciste este sacrificio, nosotros sabemos que solamente tú mereces la honra y la gloria, porque tú fuiste y volado solamente tú Señor, solo a ti Señor, yo te canto, solo a ti Señor, solo a ti Señor, yo te amo, solo a ti Señor, yo te amo, solo a ti Señor, yo te amo, естественно a ti Señor, yo te amo, Solo a ti, Señor, te doy mi corazón, solo a ti, Señor, que te quita otra vez, solo a ti, Señor. Te quita otra vez, solo a ti, Señor, que te quita otra vez, solo a ti, Señor, que te quita otra vez, solo a ti, Señor. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, Señor, que te quita otra vez, solo a ti, Señor, que te quita otra vez, solo a ti, Señor, que te quita otra vez, solo a ti, Señor, que te quita otra vez, solo a ti, Señor, que te quita otra vez, solo a ti, Señor, que te quita otra vez, solo a ti, Señor, que te quita otra vez, solo a ti, Señor, que te quita otra vez, 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 Señor, que ¡Solo a ti, Señor! 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 ¡Gracias!